El Evangelio según San Mateo Buenos días, hoy 15 de julio compartimos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero Él les respondió, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió a los panes de la ofrenda? ¿Que no les estaban permitidos comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo viven el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si bien han comprendido lo que significa, Yo quiero misericordia y no sacrificios. No condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Es palabra del Señor.